Allá por los noventas, Hollywood comenzó un ataque coordinado contra nuestras franquicias de videojuegos más amadas. Tal vez los dos ejemplos más notorios sean Super Mario Bros. y Street Fighter, con apenas un año de diferencia. Y si tomaras estas dos rebanadas de mal cine para dar un mordisco, rápidamente hubieras notado que había algo más en medio terminando de formar el sándwich de basura cinematográfica videojueguil. Sí, el nombre de este fiambre era Doble Dragon. El amado vire map que arrancaba con un gancho al hígado de una piba y dos hermanos dispuestos a pegarle a todo lo que se mueva para rescatarla. Así como Street Fighter y Super Mario, la historia del juego era poca, casi inexistente. Pero su acción siempre estaba a ser explotada en excitantes y violentas secuencias. Y al igual que en Super Mario y Street Fighter, esto no ocurrió. Pero si hablamos de historia, como verán a continuación, intentar comprender la trama de Doble Dragon, o más bien, la historia previa a los eventos de la peli, ha sido una tarea en la que por mucho me vi superado. Por eso hoy recurro a ustedes y les digo, el que mejor y más convincentemente logre explicarme el backstory de esta peli y el origen que lleva a los eventos, se hará creedor de 20 dólares americanos. No tengo más que eso. Les deseo suerte. Antes de seguir, por favor, suscríbete, dale like y todo eso porque te amo. Esta peli casi me hace enloquecer. Hoy, más que nunca afirmo, Doble Dragon es una peli que nunca debió suceder. Escapial ya. Producida por Moonstone Entertainment, que tiene en su haber corazón de león, Nemesis y Jack Frost. Eso significa que son expertos en el arte de hacer películas malas que son excelentes. Aunque no te entusiames, esta es de las malas que son malas. Robert Patrick, el villano de la película. Una lección rara para narrar la intro. Bueno, Robert nos cuenta que un rey para proteger a su pueblo de enemigos se sacrificó y creó un poderoso medallón. Pero, cuestión que al ver el poder descomunal del talismán, decidió partirlo en dos mitades. O sea, se sacrificó creando el medallón, luego ya muerto de algún modo se dio cuenta que era demasiado poderoso y lo partió al medio. No van 10 segundos de peli y ya nada tiene sentido. Y ahí está, como salido de un folleto de roticería armenia, el título de la peli. Al guionista le dio una paja terrible a agarrar el mapa y buscar una ciudad posta. Así que esto sucede en algún lugar de China. Hay unos malos bardeando una aldea. Uno creo que es el que muere de un heladazo en el último gran hebre. Y aparece un samurái con el felpudo de un forcierra como armadura. Están buscando el medallón. Pero los habitantes de la aldea tienen las lenguas cortadas para no revelar su ubicación. Supongo que tampoco pueden escribir, dibujar, señalar o cualquiera de las otras 60 maneras que podés usar para indicar el paradero de algo. Como por ejemplo, correr, que es lo que hace este aldeano y lleva a los malos directos y al talismán. Entonces con una valija satelital re falopa y medio auricular de call center samurái felpudo metálico, que es una mina, avisa a su jefe que han conseguido el medallón. Estamos en New Angeles, la ciudad cambió de nombre tras un gran terremoto. Es el año 2007. ¿Te acordás del 2007 o no? Backberry domina el mundo, la gente lee el secreto y aparentemente Messi, Rubio, Bowie de los noventas y Vanilla Ice tuvieron un hijo llamado Robert Patrick, quien está terminando de explicar la trama en voz alta. Y entonces ve que le trajeron solo la mitad del medallón, algo que le podrían haber avisado por teléfono. Pero bueno, la rubia secuaz y los dos chinos están en problemas, porque Robert aprieta el coso y se transforma en una fotocopia blanco y negro para ordenarles que consigan la otra mitad. Pero para, para. Banquemos medio segundo. Tal vez te esté pasando como a mí y te preguntes, ¿Quién carajo es este tipo? ¿Por qué es rico y poderoso? ¿Cómo sabe del medallón? ¿Es inmortal? Quedate tranquilo. Porque ninguna de estas preguntas será respondida en lo que queda de película. Y entonces así sin mucha mística vemos que una china tiene la otra mitad del talismán y está hinchando por nuestros héroes, Billy y Jimmy, los gemelos que fueron criados en úteros distintos. Para resumirlos rápidamente, Billy es un tarado mental. No sabe actuar, no sabe pegar y pasas toda la película deseando que le den un codazo en la tráquea. Jimmy es Marc Bacascos, un tipo que sabe artes marciales y al menos puede patear algo más alto que un pingüino. Billy es impulsivo, Jimmy es serio. Eso es todo, no busques más. Un comercial de Gillette tiene más desarrollo de personaje. Bueno, Tarado Mental se sube a Cococho de su rival y lo descalifican. Los enemigos karateka le hacen un toque de bullying y Tarado Mental se le sale de la cadena. Ahí nomás está Jabardo de Pochoclo, hay un enano sacando petróleo, se llevan un nene por delante y termina la escena. Un flash de la cadena de TVA, expliquemos la trama en voz alta, no deja saber que cambió el horario de toque de queda en la ciudad y que al caer el sol la policía se retira para dejar paso a los pandilleros que dominan la noche y son una versión menos masculina de los Village People. Y, oh casualidad, Dakascos, Tarado Mental y la China manejan por los suburbios pasado el toque de queda. Tarado Mental ve a una peba que le gusta y en una movida totalmente de artes pide que paran el auto. Resulta que el topolín viene con sorpresa y son rodeados por pandilleros. Por algún motivo habían apagado el auto, también por algún motivo ahora no arranca. Y entonces aparece a Bobo. Rompe un poco el clima tan logrado de la peli y ver la clara línea divisoria entre la peluca y su pie real. Enseguida aparece Cerati de cuando pasa el temblor, que entre paréntesis es el rubio de ciencia loca y que también tiene un caso grave de peluca mal pegada. Resulta que la China lleva el medallón más importante de la historia humana al aire libre y a Bobo se lo quita. Pausa. De verdad, a esta altura tuve que frenar y preguntarme un par de cosas antes de enloquecer. ¿Quién es esta China? ¿Por qué cuida Dakascos y Tarado Mental? ¿Por qué tiene el puto medallón? ¿Venía la peli con un manual explicativo que nunca vi por bajarla con el torrent? En fin. Así de fácil como pierde el medallón lo recupera y tiene una idea que la pinta como la genia táctica del grupo. Por suerte el guionista decide que ahora el auto funcione y huyen. En esta versión del futuro los coches andan con desperdicios. Supongo que se guardan una copia del guion para cuando necesiten potencia máxima. Mientras a Bobo y Cerati los persiguen golpeándose sin motivo. A Tarado Mental le ponen un doble chino, seguro que el de Dakascos es austríaco. Y gracias al doble agarra más combustible para seguir huyendo. No es una gran persecución, de hecho se vuelve una carrera. Y en una de esas casualidades que si te la cuentan no la crees, Tarado Mental tira un mapa y lo deja perfectamente adherido a la ventanilla de Bobo y Cerati. Pero a Bobo tiene el Televim de fútbol de primera en el 94 y con eso se mantiene en carrera. Luego tiran un axe en el motor, mueven las espaldas para atrás y parece que va más rápido. Enseguida toman la decisión táctica lógica, encerrarse en un callejón sin salida. Pero el cambio anda a Bobo es demasiado ancho y choca. Tarado Mental se baja, hace un chiste malo y luego a Bobo baja de su auto, salta. Se le cae un objeto misterioso porque sí, el cual decide dejar ahí. La falsa piel de a Bobo se hace cada vez más evidente, pero bueno, el guionista ejecuta la gran Street Fighter y los pandilleros huyen. Y entonces revelando un camuflaje ligeramente mejor a la dancha de Van Damme, aparece Alisa Milano, líder de los Power Corps. ¡Go, go, Power Corps! Una pandilla formada por actores que no quedaron en el casting de Cassie Ángeles. El director en una movida de elegante empoderamiento femenino hace que Alisa se agache mostrando el culo a cámara. ¡Alisa Milano, con mi tortaza! Ella agarra el aparato que casualmente tiró a Bobo, el cual mágicamente sirve para conocer todas las actividades de la pandilla nocturnas y explica un poco de trama en voz alta. Los Power Corps son vigilantes que intentan restaurar el orden, pero Dakaskos piensa que ella es igual a cualquier otro pandillero. Tarado Mental opina distinto para congraciarse con Alisa Milano y luego se van. Corte A, un teatro abandonado donde viven Dakaskos, Tarado Mental y La China que continúa con su podcast llamado Expliquemos el guión de Doble Dragon. Y decide que justo hoy, supongo que porque hay cámaras, es un buen momento para revelarles todo sobre el Medallón. Nos cuenta que el padre de Dakaskos y Tarado Mental, en mi mente una especie de canadiense maorí, le dio el medallón al colapsar una excavación y le pidió que cuide a sus hijos. Luego ella partió el medallón y escondió la otra mitad donde nadie lo encontraría. Ah, joya. Bueno, entonces me quedan un par de preguntas nada más. Como por ejemplo, ¿Quién carajo en la China esta? ¿De dónde Polonga sacó el medallón el papá de todo boludo? ¿Por qué mierda alguien que con suerte tiene 5 años más que ellos sería su puto tutor legal? ¿Y si Robert Pattick arrancó diciendo que un puto rey partió el medallón al medio y ahora resulta que lo partió ella? ¿El padre lo tenía entero? ¿O ella partió la mitad a la mitad? ¿Estamos viendo un cuarto de dragón? ¿O acaso ella es el puto rey y si ella lo escondió en China, ella le cortó la lengua a los aldeanos? Termina diciendo que el mundo depende de que sepan cuidar al dragón y procede a colgarlo del subnormal número 1. Mientras en la guarida de Robert Pattick, a Bobo revela que vio el medallón, pero como no sabía que fuera importante, lo dejó ir. Si no sabía que era importante, ¿para qué fue a ver a Robert Pattick? Misterio. Pero bueno, ahora Robert sabe que lo tiene en ellos. Y gracias a una tecnología mágica, pueden averiguar nombre, paradero, signo y gusto del lado favorito de la casco, si te rado mental. Ah, por algún motivo te muestran que Robert es muy sensible a la luz. Caray, espero que no influya en la trama más adelante. En fin. ¿Cómo reaccionan ante el favor invalable que acaba de hacer a Bobo? Deciden castigarlo. Mientras lo arrastran, bueno, no lo arrastran. Mientras dos chinos que pesan 40 kilos mojados lo llevan del menique, Robert planea hacerle la gran blanca. Van a meterle anabólicos por el orto. Entonces al otro día Lisa Melano está en su casa poniéndose una peluca porque nadie sabe que en realidad de noche sale con el pelo platinado a patrullar. Y nos enteramos que el padre es el jefe de policía, quien cuenta que odia a los Power Corps y que la policía logró que la ciudad fuera más segura. Ella plantea que en realidad a la policía le tiene miedo a los pandilleros y el padre se va enojado. Entonces en la guarida de los protagonistas aparece Robert Patrick que conoce a la china. Te perdí, lotus flower. Tienes algo que me pertenece. Te lo preguntas tan politely, Geisman. O sea, posta, no entiendo nada. ¿De dónde se conoce? ¿Hay una precuela que no vi? Alguien que me ayude, por favor. Ella le dice que puso continentes entre las dos mitades para que no lo encuentre. Pero ¿por qué carajo entonces vive a 10 cuadras del tipo que quiere conseguir las dos mitades? ¿Y por qué me de gritar, tarado mental, corre que viene el malo? Lo deja que se acerque con el medallón colgando. Misterio es un halago. Entonces el guionista aprieta el botón de random. Racas con si TM huyen. La china le pega un rodillazo muy lento a Robert. Luego la rubia del látigo se come un derechazo re gratuito. Y Robert le da un empujón solo comparable en debilidad al rodillazo que se acaba de comer. Pero la china le mete un derechazo y declara ¿Quién carajos del profesor Lee? ¿Y por qué está equivocado? ¿Acaso creía en la bondad de Robert Patrick? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Alguien que me explique esta mierda? Bueno, los dos chinos son detenidos por una cortina roja y en vez de continuar con una persecución poco excitante, se dividen para hacer dos persecuciones poco excitantes. Uno salta con dacascos por un andamio como un musical sobre albañiles que Broadway nunca produjo. Y el otro junto a TM se tira por unas sogas como si fueran nenes en un jardín de infantes jugando a piratas del caribe. Y entonces la china le tira una patada a Robert, quien la empuja y con la caída se transforma en Katy Perry. En Doble Drago en el videojuego, Billy baja dientes de pandilleros y villanos a rodillazos. En Doble Drago en la película, los ataca con pelotas de básquet y golosina. Dacascos en, por lejos, la mejor demostración de arte marciales de todo el film, le pelea al chino con un palo, quien usando una táctica enigmática o tal vez una crítica estética velada, prefiere atacar el decorado y tras romper una estatuilla apreciada para Dacascos, se come un sándwich de palo. Mientras, la china le pega una patada, Robert atraviesa una tela, pero al toque de la tela está bien y la atraviesa en la dirección contraria. Robert saca su mitad del amuleto, se convierte en un fax mal impreso y persigue a la china. Pero bueno, mientras vos estás intentando procesar todo esto, el guionista tira la patada a tu mandíbula mental con la aparición de esto. A Bobo, 2.0 Si Godzilla se tragaba un indigente y dos toneladas de látex, probablemente cagaría algo similar a este personaje. Dacascos a Bobo y TM corretean un rato como si fuera una obra de teatro infantil, hasta que uno tiene un ladrillo, le erra por 6 metros y rompe una tubería de gas. Pero la china lanza una bolsa de arena la cual impacta con unos 600 gramos de fuerza, suficiente como para lanzar esta bola de músculos hacia una red convenientemente ubicada. Entonces la china le pide el medallón al dorado mental, pero Dacascos se da cuenta que no es ella y se come una patada directa a los ravioles del mediodía. Hacen un ida y vuelta de medallón a los Super Mario, Dacascos mete una mano inapropiada, zafando que la china poseída no los crache en Twitter. Pero la vencen gracias a una puerta alambrada con un milímetro de grosor. Derrotado, Robert Patrick abandona el cuerpo de la china. No puede poseer atarado mental porque lo protege el medallón. Pero, ¿se mete entonces en el cuerpo de Dacascos? No, se va, tocando el piano. Pero ahora decide que en realidad quiere incendiar el teatro e intenta sobornarlos. Si quieren salvar a la china, tienen que darle el medallón. Pero, ¿por qué carajo la china está en peligro? ¿No tienen la puta llave de su propia puerta? ¿La que acaban de cerrar ellos mismos en su puta casa? Bueno, Robert incendia todo. Ay, la rubia sigue ahí. ¿Qué hizo este rato mientras todos peleaban y Robert de Monio era encerrado? Cuestión que decide mirar a la cámara y avisar que se va. ¿A quién carajo le importa? Andaste una vez, no sé ni para qué viniste, no hiciste nada. Entonces la china les dice que se vayan, pero ellos insisten en que por ahí estaría bueno que no muera. La china se convence y prueba con una patada que, mirá vos, no era tan difícil. Pero ahí está Robert que en vez de poseer a la china, guada a cascos y intenta agarrar el medallón. Le dan un cross y la china en una movida de brillantez napoleónica se encierra con él. ¿Gana tiempo con esto? ¿Pone el riesgo a Temil? No, simplemente muere de un cachetazo. Yo creo que la china se le vencía el contrato ese día y el guionista tenía que matarla como fuera. Explota todo, por suerte los que vuelan con la onda expansiva son Keanu Reeves y Jackie Chan. Los hermanos se ponen un toque mal con la innecesaria muerte de Satori, plasmada magníficamente en este emocionante plano de tarado mental. Robert acaba de ver la explosión y decide que quiere organizar una reunión con todas las pandillas para obtener el medallón. Está a 6 metros, ¿de qué hablas? Ahí están, no tienen ellos el medallón. Están a media cuadra Robert Patrick, no organizen nada, bajate del auto, anda a buscar el medallón, están ahí. Bueno, hay una reunión de pandillas presidida por el loquito de las colinas tienen ojos. Están los maníacos, los mimos, los estudiantes y los dueños de gimnasios vestidos para bautismo del sobrino. El loquito entonces pregunta... Y yo me pregunto lo mismo, ¿quién carajo es Hungus Bogasi? ¿Es un alias de Robert? O sea, mi teoría a esta altura es que se perdieron un montón de páginas del guion y decidieron filmar lo que quedaba. De modo que sea, me tomo un segundo para marcar lo que para mí es la mejor actuación de la película. Este extra empepado que pareciera estar aguantando un ataque de diarrea nuclear. Extra, no sabemos tu nombre, pero lo diste todo. Y entonces aparece Robert que le hace la gran Drácula y ahorca al loquito con su sombra. Un poder que le hubiera venido de maravillas para atacar a la china de a cascos o tarado mental, pero bueno, por ahí se olvidó que lo tenía. La muerte de su líder excita por demás a los pandilleros y la escena se convierte en un video de Motricruz. Mientras, T.M. está muy triste y de a casco le tira su marihuana al río. Discuten un poco más sobre la china y otras cuestiones y finalmente se arreglan usando el saludo más chafa que hayan visto. Pero segundos después caen sin darse cuenta en un lugar de escampado con 600 pandilleros a plena luz del día. Así comienza una secuencia de acción de esas donde van siendo atacados de a uno mientras el resto observa. De verdad, mirá estos cinco de atrás. Tres agachados, uno haciendo ventilador con un bate y el rey. Este que directamente vino por el catering. Chupenla, no me pienso en mover. Pero veamos algunos más de estos NPCs pasivos que son mis favoritos. Tenemos a Payasa Feliz, Cowboy con llave de tuercas, Mujer que azota el auto suavemente con soga, El chica golpeadora de tachos, el mismo tecladista invisible y estos 15 que mientras Dacasco le rompe la muela a sus amigos miran Ferro Blatense. Bueno, Dacasco sin TM escapan hacia una casita en el río y se meten ahí. Los hermanos no quieren huir madando porque el agua es tóxica. En fin, ¿podrán Dacasco si tarado mental huir? Claro que sí, el guionista tiene la delicadeza de poner una lancha en la casita. Lamentablemente, eso significa que la acción continúa. Son perseguidos por un par de tipos que estaban ahí en jet ski con trajes de neoprene listos, casi como si supieran que esto iba a pasar. Uno de los malos activa un cañoncito, pero lo que sale es un misil iraquí aire-tierra que por suerte pasa 8 kilómetros de nuestros héroes e impacta contra el río incendiándolo. Sí, el río es inflamable y la costa explota. Por suerte no influye en nada y tanto héroes como villanos siguen de largo. Si hubieran insertado un plano de un volcán en erupción en Nazarbayán, hubiera tenido la misma trascendencia. Momentos después, Dacascos y TM chocan contra un cartel de madera que explotan. Pero sobreviven sin un rasguño y flotan un rato charlando. El agua ya no es tóxica ni inflamable aparentemente. ¿Se acerca al villano del jet ski para cerciorarse que hayan muerto? No. Todo continúa con una escena tan mal escrita que bordea a la surrealista. Robert quiere el medallón. La rubia le dice que el río es hondo. Robert grita. Entran los chinos macando chicle. Robert les dice que se vayan. La rubia sigue ahí. Eso es lo que hace su personaje. Existir en lugares. Entonces llaman al jefe de policía para arreglar una reunión. Hola, papá de Alisa Melano. Robert Patrick se quiere reunir con vos esta noche para hablar de cosas. Bueno. Esta noche dije, carado. Mientras, conocemos el refugio de los temibles Power Corps. Una especie de videoclip de Hannah Montana sin música. Alisa Melano ha capturado a Bobo y lo está torturando haciéndolo comer espinacas para que le revele los planes de Robert Patrick. A Bobo no revela nada y ahí se nos va. Otra escena intrascendente como Tweet de Millenial. Entonces nuestros héroes ya secos encuentran a una entrada a la guarida. Pero es una trampa y caen justo frente a los guionistas del film. Chaban un poco y a Alisa Melano les cree que el medallón sirva para algo. Así que los bulinea un poco. Esto daña el orgullo de nuestros héroes y TM increpa a Alisa Melano para que lo ayude. Ella le da la bienvenida a su pandilla de ex modelos publicitarios de Benetton y están listos para invadir el edificio de Robert Patrick. Hora de atacar la fortaleza enemiga. Con cuchillos, barriles, piedras, dinamita. No, un montón de adolescentes blancos en rolas. Y esta movida estratégica le permite a Alisa Melano poder infiltrarse por un cliché cinematográfico también conocido como túnel de ventilación. El director aprovecha para otro plano que dignifica el papel del agujero en este film. Y me hipertosa en Ventilame el Agujero. TM y Dacascos pelean por quien entra primero y gana TM. No sé, yo creo que ir caminando en 4 con Dacascos caliente atrás es bastante riesgoso. Y entonces resulta que hay un plan. Escuchá porque es un encadenamiento de absurdidad policíclica sin parangón. O sea, ese aparato mágico que se le cayó a Bobo de manera inexplicable es la clave de todo. Las pandillas plagadas de subnormales suben un informe constante con gráficos rindiendo ganancias a una especie de sistema informático que supera por mucho el diseño de la página actual de AFIP. ¿Para qué? ¿Y el medallón? ¿Qué verga pasa con el puto medallón? Aparentemente los hermanos están de acuerdo, pero por suerte para la peli a los 2 metros se olvidan y deciden ir a buscar el talismán. ¿Adiviná si el plan de hackear un Excel vuelve a aparecer? Te respondo, no. Nunca más es mencionado. ¿Para qué carajo hacés que un personaje se le caiga un aparato, me mostrás todo ese sistema absurdo y luego 8 segundos después de que lo explicaste decidís que no importa más? En fin. Están por sobre la oficina de Robert. ¿En qué momento llegaron tan alto? ¿O acá ya habían subido hasta el piso 200, lo cual es inexplicable simplemente gracias a la distracción de 5 albinos patinando? ¿O treparon 400 pisos por la ventilación? Misterio. Entonces resulta que Patrick está hablando con el papá de Alizame. T.M. usando un pin de ella intenta pescar el amuleto, que por algún motivo Robert no lleva puesto. A todo esto la rubia cumpliendo su misión de existir se da cuenta del sutil intento por robar el medallón. Alizame y sus amigos caen. ¿Qué hace Robert al ver lo que tanto ansía encontrar? ¿Posee alguno de ellos? ¿Los ahorca con su sombra? No. Les hace un truco estilo Tiny Toons y caen por un pozo de elevador hacia una morgue con un montón de jóvenes en estado de suspensión animada por motivos que nunca serán revelados. Y Robert posee a un alto deforme. Mientras, la rubia está peleando con el padre de Alizame. En una de las soluciones más vagas que he visto un problema desde que yo respondí en el séptimo grado de 8 a la potencia de 3 es muy potente, el guionista decide la batalla empujando un mueble de metro y medio. A todo esto sigue la lucha contra el gigante poseído. Tras aplastarlo, entre paréntesis, acaban de matar a un joven inocente, encienden un extractor de roticería que aparentemente tiene la capacidad de absorber el espíritu de Robert. ¿Y sirvió de algo esto? No. Robert vuelve a tomar un cuerpo. Bueno, se comienza a cerrar una puerta y quedan TM con Alizame de un lado y da cascos con Patrick del otro. ¿Por qué Robert no traspasa la puerta y continúa su captura del medallón? Supongo que tiene los huevos llenos como yo de este ser. Bueno, Aliza Melano junto a TM están de nuevo en la guarida de Hannah Montana. El pin de la chica que usaron para su cutre intento de hurto, el cual obviamente ella perdió, está de nuevo en su pecho. Hasta donde ellos saben, da cascos y el padre de Aliza pueden estar muertos o siendo torturados en este instante. Su reacción, reír y chapar. Pero acaba todo muy pronto cuando los pandilleros contadores aparecen. Unos maleantes se le acercan a TM y ni ha más ganado de un golpe. Tal vez son pacifistas o tienen un mensaje importante de Jungo Bogazzi o el profesor. Hay un par de golpes que hacen que los Power Rangers parezcan bastardos en gloria y la rubia es derrotada por un poste. A todo esto a Bobo, que es mantenido preso en un baño y alimentado a la fuerza con espinacas, un precio bastante alto para un personaje que lo único que hizo fue chocar una camioneta, se mira al espejo y llora. Y la locura continúa. A un pandillero le pega al otro y arruina la escena, que aparentemente era chancho de goma. Y un tipo que cree en la igualdad de derechos entre géneros, le parte un premolar a la rubia. Entonces llega Dacascos, obviamente poseído o quién sabe, tal vez simplemente comparte mis ganas de patearle la garganta a TM y le mete un par de buenas murras. TM camina hacia atrás, hay un arcade de doble dragón, lo cual me hace pensar, tal vez ese lugar es un gran loquero y nada de esto es real más que en la cabeza de TM, que está encerrado en una habitación a solas con un arcade de doble dragón. No creo. Dacascos se la agarra con las máquinas de un rato hasta que TM decide insultar al medallón sagrado y esto lo activa. Ahí lo tienen, el culo roto más grande de todo el film, el medallón. Había que putearlo y tirarle un tacho para que vuelva llorando activado. Dacascos sube con un plano que está claramente pasado hacia atrás, le pega una patada de albañilería a TM que sobrevive gracias al medallón. A Robert no le queda otra que amenazar con destruir el cuerpo de Dacascos usando un contrapeso de teatro que justo estaba ahí, pero lo salva fácilmente y comienza un exorcismo a trombadas. ¿El poder de Cristo te obliga? Robert le arranca el medallón pero es noqueado. Los hermanos en vez de agarrar el medio talimán se quedan charlando y finalmente Robert tiene ambas partes del topolino. Notemos que por algún motivo no lleva sus gafas sin las cuales no tolera la luz. No sé, sospecho que puede llegar a influir en el futuro. Entonces sucede lo lógico, se transforma en dos edis de Aeron Mayer. Bueno, nada me importa porque a Bobo le grita a Elizabeth que Robert odia las luces. Entonces se encienden el generador y los demonios no pueden ver. Los hermanos le pegan literalmente dos patadas y eso hace que el medallón deje de funcionar y vuelva a sus manos. ¿Ese es el poder tan grande que debía ser mantenido, separado y protegido por el rey de la argolla voladora? ¿Un collar que te permite convertirte en dos demonios inútiles que se desarman tras dos patadas? Pero bueno, prepárate porque este flan de caca viene con frutilla. Doble frutilla. Dos hermanos aparecen vestidos con batas hechas por una prostituta tailandesa que canta un tributo a Madonna y aparece la china con un whatsapp celestial diciendo que cumplieron su destino y ahora con Robert indefenso y sin poderes los hermanos hacen lo que el honor dicta. Patada al hígado y zapatazo al comedor. Luego Dacascos se mete en el cuerpo de Robert y termina de arruinar su carrera con la humillación final. Bueno, llega el papá de Alísame y se lleva a Robert preso. TM y Dacascos recuperan su auto. TM desaparece. Vuelve a bobo. Dacascos piensa que es su hermano poseyendo el cuerpo. Raro, porque el medallón de TM no otorga sus poderes. Entran al auto. De algún modo TM ya está adentro. Y los cuatro salen rumbo al infinito. Fin. Me voy a internar en un neuropsiquiátrico. ¿Te querés ganar los 20 dólares? Dale. Contame quién es Hungus Gassi, el profesor, la excavación, la china cortalenguas y Robert Patrick. Te mando un doble abrazo, papurro. ¡Sí!